Qué bonito, qué agradable ver a nuestras niñas con tantas capacidades, aunque acontecen situaciones. Ahora mismo en República Dominicana, vemos qué pasa compañero Ruskin y en el mundo. Nos informan, bueno ahora se me ha frisado esto para las imágenes, pero nos informan que un helicóptero perteneciente a las Fuerzas Armadas Dominicanas se ha accidentado en la región de la frontera. Graimer Méndez nos pasó la información, Graimer, la información que te han pasado sobre este hecho. Sí, nos llegó una información hace unos minutos de una situación en el que una aeronave dominicana en la frontera de Jimaní se ha accidentado mientras maniobraba para aterrizar. Se supone, ojalá que nos pudiéramos comunicar con algún comando, alguna agencia militar, porque el presidente de la República convocó más temprano a todas las unidades del Estado Mayor Conjunto, es decir, de las Fuerzas Armadas en su conjunto, para analizar la situación del magnicidio en Haití y tomar las medidas de resguardo y seguridad aumentada de nuestras fronteras, sobre todo en los puntos fronterizos. Y Jimaní es uno de ellos, al igual que Dajabón, Pedernales. Entonces, suponemos, tenemos que buscar la información precisa, de que esta aeronave andaba en esas labores, porque es una nave militar y la instrucción que se había dado más temprano era precisamente sobrevolar, supervisar y sellar en la medida de lo posible la frontera. Así que lamentábolo el caso y al parecer no hay víctimas en el accidente. Según información que estuvimos recabando hace apenas minutos, se dice que la aeronave estaba maniobrando para aterrizar y que chocó con una de las verjas perimetrales de allí. Hasta el momento, hasta el momento, y esa información que estamos requiriendo desde Jimaní, no hay víctimas mortales, solamente este accidente. Y están siendo atendidas las personas que estaban allí involucradas en este momento por médicos de la zona, de la parte militar. Ojalá algún periodista o reportero de Jimaní, de la zona, se pudiera poner en contacto con nosotros para que nos dé verdad detalles en el lugar de los hechos. Lo que ha sucedido. Continuamos, Ruki. De último momento, información que compartimos con usted. La otra información que tiene conmocionado al mundo es el asesinato confirmado del presidente de Haití y donde resultó gravemente herida la primera dama, su esposa. ¿Y murió? ¿Y murió Ruki después? No, han confirmado que está viva. Ah, ¿devolvieron la información? Sí, han confirmado que se encuentra recibiendo atenciones médicas en un hospital de Puerto Príncipe. El hecho ocurrió aproximadamente entre 1 y 2 de la mañana. No se tienen informaciones claras sobre la hora exacta, pero se cree que es el arzo de tiempo. El video que tienen en su pantalla número 2 es un video que alegadamente muestra momentos en el que comandos armados penetraron a la residencia del presidente y le dieron muerte. Hay poca información oficial. Oficial sabemos que el presidente está muerto. Oficial sabemos que sus hijos se encuentran siendo resguardados y que uno de los hijos del presidente se encontraba en la residencia y salió ileso. Oficial sabemos que la primera dama de Haití está siendo tratada en un hospital de Puerto Príncipe y que se dispone probablemente su salida del país para ser atendida en términos médicos. Oficial sabemos que el primer ministro en funciones de Haití ha dicho que el país se encuentra bajo control de las fuerzas armadas, militares y policiales y que la situación es de una tensa caja. Reducidas fuerzas armadas de unos 5 mil miembros. Sí, me parece que tiene activos entre 500 y 5 mil, pero no hay un dato exacto. La policía es Diana. Yvonne. Sí, oficialmente sabemos también que Haití es una ciudad que hace mucho tiempo y no puede identificar la fecha en que prácticamente fueron secuestrados sus ciudadanos por la falta de derechos fundamental. Oficial es que ese país, no pobre, sino empobrecido, hace mucho tiempo que ha sido y se le ha puesto de espaldas a esa comunidad internacional. Es oficial que esa burguesía haitiana que va simplemente y le lleva todo lo que corresponde a ese pueblo y después simplemente se larga cuando las cosas y las situaciones de pobreza extrema se profundizan más. Oficialmente es que ese país tan vapuleado y con cobros históricos de verdad merece un mejor destino. Nada es casual y hace mucho tiempo que las calles de Haití prácticamente sin que mediara todo el tema de la crisis sanitaria, hace mucho tiempo que la noche y el día simplemente denominó inseguridad o inseguridad para esa población. Bien, nosotros vamos a hacer contacto en este momento. Ahora establecemos el tema de conectividad camarada y con él hablamos con Aridio Castillo. Julio, de favor, habla con él. Buenas tardes, Aridio. ¿Dónde te encuentras? Gracias, Julio Clemente. Estamos aquí apostados frente a la embajada de Haití y realmente hemos estado conversando con algunos haitianos de los que están aquí que nos hablan con relación a la muerte del presidente haitiano Jovenel Moïse y personas aquí también que han venido a respaldar a Haití dominicanos a través del Comité Dominicano de Amistad y Solidaridad con los Pueblos. Ellos están aquí apoyando y dicen ellos que realmente apoyan de que se unifique la isla República Dominicana de Haití. Pero Aridio, eso es impropio. En breve estaremos haciendo contacto con Aridio Castillo que se encuentra desde la legación diplomática haitiana ubicada en República Dominicana. Seguiremos con este tema en el próximo bloque. El show sigue saliendo para todos. Es el programa que te mantiene informado, pero es actividad temática. La tele realizada de Telema Ruiz lo ha acontecido allá en el lejano hermano país de Haití.